¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas Y vuelve más a The Evil Within Y he dejado la pequeña cinemática Que había al empezar, ¿vale? No quería interrumpirle ni nada de eso Y pues la dejo y cuando empiece El gameplay en sí, pues salgo yo En plan, ¡Ah! Así que bueno En teoría se ha caído Se ha caído en teoría a Kidman con el Con el autobús Pero no, no está en el autobús Y no está ya muerta Y te encontremos un modo de bajar Pues me tiro de golpe de cabeza No me deja Vamos a encontrar un modo de bajar Sutilmente, ¿eh? Aquí sin suicidio, sin cosas raras Bueno, primero vamos a buscar munición Y también aquí cerillas, ¿puede ser? Vale, está a tope Y esto es un diario de los míos Diario de Sebastián Castellanos Sebastián Aquí dicen Sebastián, pero bueno Vamos a seguir A ver, tenemos siete barras de pistola Nada de rifle Algunas de escopeta Y no tenemos nada de ballesta Pero bueno Eh, what the fuck ¿Eso es ácido? ¿No trampa con ácido? ¿La puedo controlar desde aquí? ¿No? Ah, vale, ok Ya está, así de fácil A ver, aquí hay De esto Y aquí hay más Eh, what? Brandt Brandt Energy Hacen referencia al Born La bebida energética Hacen un pequeño guiño Aquí hay cerveza Cerveza Yo quiero cerveza Déjame ver cerveza Por olvidar mis penas ¿Qué ha podido causar esta catástrofe? ¿Es un vagón de metro eso que sale del suelo? Sí Pero mira cómo está colocado Si llegamos hasta allí Igual podemos usarlo para cruzar ¿What? ¿Cruzar por ahí? Seguro que se cae o algo de eso, tío Bueno, vamos a ir para allá Pero vamos Ya sabemos que Ya sabemos lo que pasa Gente Esto parece que es por ahí, ¿no? ¿Sí, con la broma? Sí, es por aquí Ah, pues no Es una escalera Pero no, no se puede bajar por aquí Eh, bueno, bueno, bueno A ver, ¿por dónde seguimos? ¿Por aquí? ¿No? A ver A ver, loquico No era tan obvio Yo pensaba que eso estaba de decoración, ¿eh? Pero bueno Hemos caído rápido, gente Somos muy inteligentes Eh, no, no No, 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 no te arriesgues Espera Hay otro sitio por el que bajar Te veo en el piso de abajo El tío que ya baja por la cara y luego saltar Menos mal que este es buena gente Y si no No te arriesgues Mierda Primero Kidman Ahora Primero Kidman Y ahora está todo solo, ¿no? ¿Por qué he guardado el arma? Por cierto Algo va a pasar aquí, ¿no? ¡Mirad las trampas esas! El caja-cabeza Míralo ¡Ah! No, el cabeza-caja De hecho, lo he hecho al revés ¡Coño! Hay un ojo ahí dibujado Vale, voy a coger la cerveza Por si hay que distraerlo Bueno, es botella de vino Vale, aquí hay Marcerillas Nada Esto lo vamos a Quitar Así me da herramientas Ok Vamos a echar un pequeño vistazo Por ahí ¡Eh! Hay fuego No por nada ¡Oh, qué locura otra vez! Espérate ¿Él la puede explotar? Tú la activarás, ¿no? Si pasas por aquí ¡Oh! Autorrect Seguía vivo Seguía vivo Míralo Vale, me ha hecho un favor Más herramientas por aquí Y balas de pistola Por acá Vale, aquí hay más punticos de esto Pero aquí me puedo esconder Es bueno saberlo Lo de eso que se puede esconder ahí ¡Ida! ¡Mirad quién es! No me lo creo ¿Qué hace este aquí? No será el verdadero Será como el otro No, este no es el verdadero No, no, no Este no es el verdadero A este se le puede matar Esto tiene un poder demasiado sobrenatural Respecto a los otros Se ha subido a la cama ¿Te vas a dormir? Ah, pues buenas noches Y te duermes y te quemas Mientras duermes ¿No pasa nada? Mira, qué flipado Anda así como muy Muy de chulo Y me va a ver Me la tengo que jugar ¿Habéis visto el ojo ahí dibujado? Ese de ahí Qué mal rollo, eh Aquí hay cosas En esta habitación Hay cerillas, tío Joder ¿Y si tiro la botella para allá? Vale, aquí había puntos Hostia, levanté enseguida Ahí está, cabrón ¿Qué? Hostias Te has quedado al suelo Te has quedado al suelo Te has quedado al suelo Qué malo Nice Uh, qué jugadón, eh Yeah Aquí hay otro Pistola, pistola Cállate Cállate, cállate Eso es Qué malo Hostia, los otros más Aquí van todos armados ¿What? Vivan las cerillas, tío Te lo juro Antes decía Vaya mierda Hay otro desgraciado de eso ¿Y si lo baiteo aquí Para que venga aquí? Aquí viene una botella de vino Me parece que viene una botella de vino Por aquí ¿Qué coño? Una ranada ¡Iy! Tengo todo lleno Pues yo la quiero gastar, eh Vale, se ha ido para allí Vale, vale, vale Lo van a intentar matar Furtivamente Hostia, que hace ruido No, no, no ¡No! Vale Get Rekt Detalle Que no me gusta de este juego Es que si el enemigo lleva arma Bueno, ahora me callo Mada munición Pero mada munición de rifle Y el tío lleva una ballesta Lo que quería decir es que Si el tío lleva una ballesta Tendría que tener munición de ballesta ¿No? Porque estoy escaso yo de eso ¿Y ese ruido? Ah, vale, vale Vamos a desactivarlo Que toda herramienta también Me parece Trampas de ácido Total, nada ¿Sabes? Ya lo que faltaba Simplemente la desactiva A ver Vale, aquí hay herramienta ¿Qué hago yo tirándole eso? Hostia, hostia Eh, se lo he cortado ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo! ¡Uh, me la están liando! Vale, lo que pasa Este sigue ahí No quiero estas macerillas A ver, ¿qué me da? Más mil Vale, vale, vale El truco de esos es Le pegas un disparo Con la escopeta en los pies Se cae Y cuando se ha caído Él tarda muy poco en levantarse Pero si en ese tiempo Le tiras una cerilla Es insta-kill Porque el fuego lo mata de golpe Porque por dónde hemos venido, ¿no? ¿O no? No sé, no me acuerdo ¡Yeeh! La puta trampa No, por aquí no hemos venido No me acuerdo de la trampa esa Por aquí parece ser que puedes saltar o algo, ¿no? O te puedes dejar caer No, tampoco Vale, bueno, bueno, bueno Esto es una trampa ya activada Del tío ese Vale, vale Es por aquí Pues tarde o temprano Nos toca enfrentarnos otra vez A la cabeza al gaja La que no ha vuelto a aparecer ¡Ey, vale! Vale Oh, munición de rifle De lujo Al que no hemos vuelto a ver Ha sido al... A la niña de The Ring Seguro que hay una parte en el juego Que nos aparecen casi todos seguidos Dos para de pistola ¿Y cómo vamos de... De revol... No, de magno Vale, ese no lo vamos a guardar Vale, ¿eh? Seguimos Hay más cositas para romper ¿No se rompen estas cajas? Vamos, nada No importa Vale, saltamos Y se puede volver Por un casual... Vale, no se puede volver Por lo tanto es por aquí Y mira, una trampa Vale Y ahí está la caja O sea Va a venir por aquí 100% Ya se le escucha ya Corre, se activa Se activa, se activa Se activa, se activa Vale ¿Qué supone que viene? No, por aquí no viene Está aquí una trampa Una trampa Una trampa ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, supuestamente ¿Qué es lo que hace? Ah, se está llevando un cadáver Hostia, cuánta trampa Hay ahí, chaval Vale, vale A ver qué hay por aquí Balas Mil de puntos Yo creo que por aquí Ya no hay nada más Vale, aquí Munición de escopeta otra vez Con cuidado Desateamos las dos Creo que da Uno de herramientas Por trampa ¿Puede ser? Sí Vale, pues esta también Vale, nos escondemos Vamos a fabricar Vale A ver, ¿cómo irá? Ah, sí Explosivas Una, dos Y tres Y luego de las normales Un par de ellas Vale Recargamos Y ya está recarregada Con la explosiva Vale Perfecto Vamos a equiparnos Prefiero la explosiva Al principio ¿Qué ha pasado? Vale Ojo, cuidado por aquí Son ratas Las ratas Me guiarán Por el camino ¿O qué? Eso parece Porque si sigo recto A lo mejor me encuentro Con ese cara a cara Aunque me está llevando Para atrás esto O a lo mejor es un secreto Secreto de juego ¿O no? Quiero cuántos puntos hay aquí, ¿no? Vale, perfecto Todo gratis No Habrá escapado Antes de caer Digo yo O se ha muerto Una de dos Estos pájaros No, no dan nada, ¿no? Vale Es que siempre aparecen Por el juego Los pájaros Y voy a parar Voy a probar a matar uno El que da Pero no Es simplemente Decoración Vale ¿Maneja sin salida? ¿O es cosa mía? Ah, no Se puede bajar Se puede bajar Ya te pisa Que eso te va a quedar En la cabeza seguro Hostia, hostia, hostia ¿Motorupu? ¿Tú te vas a levantar? Ah, no Tú estás muerto Ya del todo Hostias Balas de las guapas Del revólver ¿Puede ser? Magnum Siempre lo confundo Vale Pues lo voy a llevar Equipado Porque me puedo ya Permitir gastar Un par de balas Y aquí no hay nada Otro ojo ¿Es alguien que está aquí dentro? ¿Es alguien que está aquí dentro? ¡No! Todavía no lo has averiguado Hostia, este es el de El que estaba en la prisión Metido, ¿no? Tiene que demostrar Que él es el que manda Suelta el anzuelo Y deja a su víctima Trastornada Sus trampas profanas Cuando me pasó a mí Mis ojos se abrieron Pude verlo Pero ya era muy tarde Tenía que saberlo Debía conocer la verdad Y eso hice Detective Castellanos Señorita Dígame Me estoy volviendo loco Para sobrevivir Uno debería plantearse En quién confiar Se está preguntando ahora Si se está volviendo loco ¿Sabes? Estamos en una especie De edificio Y ahora aparecemos Aquí Claro, es que el tío En teoría estaba en la prisión Ya lo he dicho Este tío era el de la prisión Justo Aparecemos en la prisión Pinto el daño del rifle Ya tengo palas de sobra Y la de la pistola Que puedo mejorarlo Vale La pistola está mejorada Aún Aún qué 160% de daño La pistola En la cabeza También debe ser Casi instanquil Vale La que no podía abrir Antes se ha abierto Ok Por aquí es donde hemos visto El tío ese Y hemos aparecido aquí Curioso, curioso Y aquí no hay Ah, sí Vale, vale, vale Aquí tampoco hay nada más Vale Vamos a seguir Puerta a puerta Propiedad El cabeza Que baja tarde en salir, eh Tenemos poca vida Esa jeringuilla Me la voy a meter ya En el cuerpo Pinchate drogadito Plaf Hasta lo que hice Un punto del casco A lo mejor te ayuda Por los golpetazos En la cabeza Y eso ¿Qué coño es eso? ¿Es un poseído Con dos virotes Explosivos clavados? ¿Puede ser? ¿O qué coño es eso? Eh, le tiramos la granada No me fío un pelo Ya he gastado Una granada para este ¿Se ha desintegrado? ¿O es eso de allí? ¿What? Eh Vale, vale Si eran Eran Y este Que tiene Espresivos clavados encima What the fuck Bro ¿Estás muerto o no? Eh, se mueve Ah, no vale Ok, esto se complica por momentos Ahora Los tíos tienen Al mismo Bombas clavadas Bueno, a ver Puede ser una ventaja también Si tengo buena puntería Los mato antes de que se acerquen Y ya está Fragmento de mapa Nice Puntos y puntos Eso es un frasco de mil puntos Este tío está muerto Espero Vale Vamos a poner la luz aquí Que no se ve nada ¿Cuánto punto hay aquí, no? Sospechosamente Raro Vamos a cargar arma Aquí tenemos un virote ¿Lo podremos coger? ¿O me va a explotar en toda la cara? En toda la cara No me da tiempo a irme Vale, nice Es que los virotes explosivos Clavados en pared No deberían de explotar Por lo menos los míos Los que yo fallo Y se clavan en la pared Los puedo volver a coger Pero estos no Estos son Tienen sensor de proximidad Y si me acerco Pi, 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 pum Vale, vale Va a ser por aquí otra vez No veo nada No veo nada con tu cara Con tu cuerpo Con tu espalda Con lo que sea ¿Esto qué es? Aquí hacen cosas raras Experimentos químicos Jesús, tomada de la armadura Viendo si cojones Me da una granada Ah, no, eso no es una granada ¿Es? ¿Qué era? Me parece que era Ah, vale Virote y congelador Bueno También sirve Vale Joseph Se ha pegado Un disparo Por ahí Escucha ¿Por qué dices Que es Joseph? Si los poseídos Últimamente Tienen armas Tato loco ¿Y es la rata? Hola Embudidos Esos estarán podridos ¿Estoy ahí así? ¿Es Joseph? ¿Sí? Por el ruido del arma Quizá Lo conoce Joseph Pégale un grito Mira quién le sigue Yos es pa' ti Pa' ti Hostias No, tío Hombre, ya Que faltaba, tío Uh, what the fuck ¿Qué coño, chaval? Esto parece ya Escenario de boss Aquí va a venir El cabeza caja Y aquí Vamos a hinchar A dos tías Lo estoy viendo Venir Como si Como si hubiese Creado yo el juego ¿Sabes? Uy, qué coño es eso What the fuck ¿En serio? ¿Qué coño es eso? Eh, no, no, no Aquí hay otra trampa, ¿eh? Hay otra trampa Ahorita sea Coño Puta música Dios Me voy Ah, no, no puedo Vale Ay Me ha quedado un pincho al lado What the fuck Eh, acabo de darme cuenta de eso De los pinchos esos Me van a caer encima, ¿verdad? Eso viene a por mí No, no, no Corre, corre, corre ¡Hostias! ¡Qué puta tensión, cojones! Aquí hay una herramienta ¡Hostias! Está sospechosamente apagada La trampa esa Voy a tener que repetir todo eso ¡Dios! Cruzamos Cogimos esta herramienta Vale, aquí no hay nada sospechoso ¡Eh! La música ¡Eh! Hay esta música ¡Dios! Vale, ok Tío, ¿quién cojones ha saqueado esas cosas? ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Viste de aquí ya! Vale, vale Cierra la puerta No cierra la puerta Se ha ido para allá Joseph Con el cabeza caja No te levantes que te reviento, ¿eh? Voy a coger la escopeta La escopeta de cerca Uf, chaval ¡Dios! ¡Qué suerte has tenido, colega! Y me quedo yo todo vendido ahí con él Tú y yo, esas bandas que avisas ¡Hostia, no puedo! Vale, vale Nada, nada, nada Tengo que matarlo Si no puedo matarlo Cacho, ¿lo tengo que matar en serio? Si ya sabemos lo que pasa cuando muere Bueno, bueno, bueno Le he dado en la caja Sin querer, tío ¡Hostias! Vale, aprovecho que se está muriendo Porque sé que va a revivir Nos pinchamos esto y nos vamos Mira, lo que se vuelve a reencarnar En las putas cajas Sin puto sentido Y encima Ahora tengo esto dando vueltas aquí Qué guay, ¿verdad? ¡Ah! ¡Curre, curre! ¡Deja de ser! Vale, vale Miro te explosivo Vale Esto me frena un montón ¡Hostias! Vale, nice ¡Hostias! Otra vez, de gratis ¡Hostias! Se va a sacar a morir otra vez Y va a revivir otra vez ¿Verdad? ¡Ah, no! Tengo que coger eso, ¿eh? Esos son puntos frescos Ya lo sé ¡Corre, corre, corre! Vale No ha sido difícil No ha sido difícil No nos ha matado Pero nos ha dejado súper tocados Así que si algo pasa ahora Estamos muestros Mira qué vida ¡Hostia puta! Estamos aquí dentro A ver La luz No se encende la luz ¿Qué pasa ahora? Se ha visto como un ventilador Ah, no, vale Si se da el montacargas bajando, ¿no? Ok, ok Puto, Joseph Va a su puta bola Vale Voy a buscar a Kidman Voy a buscar a Kidman ¿Tengo botiquín? No No tengo nada para curarme ahora mismo Estamos, mijo de Dios Eh, se ve la flecha ¿Por qué? Ahora no Supongo que está bien ¿Qué busca? Es Kidman y... Esley ¿Qué coño hacen juntos, tío? Uf, esa trama algo, ¿eh? Esa no es de fiar Se le metí así en la cabeza ¡Pum! Desde aquí A ver qué hacen No hacen nada Están esperando a que yo me acerque o algo Sí, efectivamente Vale Vamos a intentar bajar ahí Espacio recoger Que haya por aquí Ah, vale Bueno, cinemática Mira, lo lleva de la mano Como si fuese ahí su hijo o algo Oh, qué bonito Con burbujas todo Qué feliz Lesley puede ir a casa Puede coger el tren Para llegar a casa No, Lesley Hoy no Me... Protegerás Sí Es mi trabajo Bien, bien, bien Cuando llegue a casa Se... Sorprenderán Madre mía Madre mía No es tu culpa Lo siento Para Ostias Pero si es que lo quería yo Pegar un tiro en la cabeza No entiendes No sabes en qué se convertirá Lo sé Lo he visto No entiendes lo que quiere Rubik Pues dímelo ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Lesley ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso Tengo órdenes No dejaré que se lleve a este chico ¿Ordenes de quién, chaval? What the fuck Encima Joseph se ha llevado un disparo Así de gratis De la Gizman esta Todos amigos Todos felices Y de repente Todo el mundo se mata entre ellos Madre mía Hemos terminado un capítulo entero ¿Vale? Hemos terminado el capítulo 13 Completo O sea, hemos empezado Hemos terminado el 12 Terminamos el 12 En el capítulo anterior Y ahora El 13 Completo de principio a fin ¿Vale? Sin pausa Hemos muerto creo que una vez Sí, una vez solo Así que nada amigos Espero que os haya gustado Si es así Y os dejo a suscribiros Y hasta la próxima Adiós